Alerta extrema en Canadá. Ola de frío polar paraliza regiones con hielo y nieve. Canadá se encuentra inmersa en una gélida ola de frío que ha transformado paisajes enteros en escenarios de hielo. La nevada histórica en las provincias de Alberta y Colombia ha llevado las temperaturas a extremos inusuales, alcanzando los menos 36 grados centígrados, marcando las heladas más intensas en los últimos 50 años. Las autoridades canadienses han emitido advertencias sobre temperaturas mínimas extremas en diversas áreas del país, con el aeropuerto de Ponzi Mountain alcanzando asombrosos menos 50 grados centígrados, consecuencia directa de una masa de aire ártico que ha envuelto la región. En la zona central y oriental de Canadá, el servicio meteorológico ha reportado una tormenta invernal con vientos de hasta 70 kilómetros por hora, resultando en acumulaciones de nieve de 15 a 30 centímetros. La situación ha dejado a muchos jóvenes atónitos, describiendo la experiencia como algo nunca antes visto. Las calles y automóviles están totalmente cubiertos de nieve, creando una estampa inusual que ha generado alarma entre la población. En Colombia Británica, las autoridades emitieron más de dos decenas de alertas este lunes, advirtiendo sobre la drástica caída de las temperaturas y señalando el riesgo inminente de hipotermia y congelación en tan solo dos minutos debido a las condiciones extremas. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!